Este, destellos de objetividad y de sentido común, como el día que vi este foro y que Denise, es que me confundo, Mérquez, hizo ahí una observación, acuesto de que ante un vacío de información no se tenía por qué inventar, no había derecho para calumniar. Si no había información, había que esperar. No, adelantarse a llenar ese vacío con infamias. Eso no tiene nada que ver con el periodismo serio. Entonces, pero me acuerdo de esto, porque así está el Reforma. Bueno, me acuerdo de Veracruz, antes de iniciar nuestra gira, vamos a Unialca, vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altamirano, pero estoy también aprovechando el tiempo, esperando que cierta el submarino ruso, que surja, irían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mitz habló de que están vendidos por el gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuel López. Ahora ya vivo del oro de Moscú. Bueno, pues vámonos.